hola que tal gente estamos hoy para probar The Gosh Osushima un juego que estábamos bastante bastante tiempo esperando de los chicos de Sucker Punch y nada que he estado probando para ver si se ajustaba bien el audio y por eso estoy grabando esta pantalla de carga porque es que hemos escogido la voz en japonés con sus títulos en español para sentirnos un poquito más no voy a activar el modo Kurosawa pero molaría lo jugaré fuera de cámara y nada para que nos sintamos un poquito más inmersos en la historia ¿Qué pasa? ¡No me gusta! 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 Se me están poniendo los pelos de punta y todavía estamos con la cinemática. ¡Wow! ¡Oh, oh, oh! Contra eso no nos tendremos que enfrentar, eso seremos nosotros, ¿no? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Pues arde. ¿Echos son los mongoles, no? Creo que sí. Mira la sangre, tío, lo lanza. ¡Pues vamos al lío! Vale. Sin explicarme para qué sirven cada botón, no pasa nada. ¡El cuadrado es para pegar! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Qué pasa! ¡Guau! ¡Guau! Buah, tío, qué guapada ¿Cómo se ve, tío? Qué efectos Voy a ver un montón para correr, vale Quiero, vale, L1 para bloquear Por lo que yo quería saber Para que podamos bloquear No hay contraataques Vale, estoy flipando por ahora muy mucho Que sí, que podríamos jugar en español Pero no es lo mismo No es lo mismo O sea, agradece mucho la traducción La verdad Estoy alucinando con que lo hayan traducido Pero no Como todos Si nosotros también defendemos mucho Supongo que Nos romperán la guardia La banda sonora, tío La banda sonora Espero que no me metan copyright Por la banda sonora Buah, tío Qué ambientación Pues sí, son los mongoles Tío, es de una flecha en la espalda Ojo Buah Ojo la arena Ojo No conozco a ninguno de ellos. ¿Qué es eso? sería un deshonor otra cosa no pero los zamburáis el honor lo llevan muy 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 en rajatabla ojo fue ya duros tío somos duros hola Bueno, claro Ya están atacando las aldeas Bueno Tenemos menú Oh Sonido, juego Vale, tenemos la Carrera, saltar Vale Armas fantasmas, bueno, esto supongo Que nos lo irán explicando poquito a poco Tampoco quiero Aquí cargarnos de Lo que quería mirar Si no lo miraré fuera de cámara El tema de Los descargables R2 para pasar Pero estos son Lul Ahí no me voy a meter Vale, esto es Vale Esto toca acostumbrarse a este juego Que Cada juego tiene un botón diferente para abrir puertas Y demás No sé si habrá objetos para descubrir por aquí No creo A caminar, por lo tanto ¿En serio? ¿En serio, tío? Vale De la casa Vale ¡Gracias! ¡Much! ¡No me mataron! ¡No me mataron! ¡Much! ¡No me mataron! ¡No me mataron! ¡No me mataron! ¡Me dan ganas de matarlo, tío! nani la gatita ha sacado la garra y una bonito nombre vale, R3 para agacharte ¿Qué pasa? ¿Cómo se va? Aquí Espera ¿Puedo decirle a mi hijo? ¿Puedo decirle a mi hijo? ¿Claro la vida? ¿Hasta la vida? ¿Simura殿 ha ido a la casa? Ojo ¿Qué pasa? ¿Por qué te ayudaste? No te preocupes. 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 Yo creo que tú vas a hacer más que tu tío por la isla. Al menos eso intentaremos. Me están buscando por ahora las mecánicas. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Todos se han robado y se han robado. No te preocupes. No te preocupes. No me parece justo dejarlos a su suerte. ¡Vamos! 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 ¿Pero cómo no nos ven? ¡Ojo! ¡Que guapo, tío! ¡Que guapo, tío! ¡Que guapo, tío! Nos están dando muchas mecánicas para el futuro, ¿eh? Yo seguro que voy a... Lo he dicho por Twitter y demás, pero intentaré ir al modo sigilo. Al más puro estilo Assassin's Creed. Aunque... No se parezcan ni en el blanco de los ojos, pero... Tendemos a comparar. Provisiones. No es ni de provisiones, pero no te dice que es. Eh. Ahí hay más. Y ahí hay algo, sí. Pues bueno, provisiones. No se ve. No se ve. No se ve. Si lo voy a buscar, si no lo hay, si... No se ve en casa. ¡Vamos! 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 y esta toro supongo que es toro hola toro quiero mi katana bueno busca tu katana mira aquí mira la palabra sacayijin si todo de al si mara doón oye o que no de una ee ee omae ni caramono hay nadie No, 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 no. No, 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 no. No te digo nada como tiene que quedar, ¿eh? Vale, ataque rápido cuadrado a mantener... Vale. 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 el aura esta vale cuando sale eso le hemos roto la defensa vale vale lo que quiero no sé si tendremos un contraataque por ahora voy a bloquear nada más uy esa barra de vida vale nos comemos una especie de mochis os pongo que serán esta es tu salud vale es un medio de determinación gáchala para curarte entre otras habilidades especiales consigue determinación matando enemigos desviando ataques usando otras habilidades avanzadas uh me mola usa vale al 1 ojo vale este es el contraataque que decíamos me mola tío me mola me mola me mola ojo vale vale el círculo y para un lado el ataque pero vamos que eso no me va a pasar no no sé no 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 ¡Oh! Vamos a intentar esquivar Quería desviar, tío Vamos a intentarlo, venga, venga Vamos a intentarlo ¡Ojo! Hubiese estado guapo haber hecho un perfect Pero es que Quiero hacerlo más espectacular ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A todos los que me gustan, pero eso es el camino que me gustan. Qué guapo. Oh, mira, me viene con una lanza. Ahora sí. Mantena de noche, ¿no? No, no. ¿En serio? Vale, apunta al enemigo marcado ¿Cómo? No, modo foto, ¿no? Vale, un instante en el tiempo, ¿vale? ¿Pero cómo lo marco? A ver Bloquear, apuntar Vale, disparar Vale, pero si me explicas cómo apunto Consejo Movimiento, movimiento de la cámara Ataques Ah, vale ¿Vale? Vale, puede ayudar, toca No sé cómo apuntar, tío La verdad es que no sé cómo apuntar ¿Vale? 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 Pues mira, está bien ¿Aquí podremos entrar Provisiones Provisiones Pues no Yo, a kick Attack No me olvide ¿Qué? Nada, tío Madre mía, qué torpe Voy a morir ¿Qué caballo? Pues el blanquito, ¿no? Qué caballo, tío El blanco, el blanco, el blanco Sí Este mismo Oh, ya sabéis Qué nombre le voy a poner, ¿vale? Sora Sora Aparte que yo ya sabía Que el significado de Menos Nobu Pero Sora Es que De todas, todas Ha elegido Llamar a tu caballo Sora Ese será el nombre De tu compañero Durante todo tu viaje Seguro que quieres Llamarlo así Obvio Es más que obvio No, pues vamos a llegar Prontito al castillo de Kaneda, ¿no? Pues nada, gente Lo vamos a ir dejando por aquí Espero que os esté gustando Mucho, mucho, mucho Ha sido un primer Toma de contacto Un poquito light Pero Ya sabéis Que a lo pique el todo Sabe mejor Traeré capítulo diario Al menos lo intentaré Por ahora Como ya hicimos Con otras series Ya sabéis Suscribiros Si no lo estáis hechos Dejar un like Que ayuda más De lo que creéis Y nada Nos vemos en la siguiente ¡Hasta otra! ¡Esto es la palabra! ¡져 a la palabra! ¡ hoder! Gracias por ver el video.